El Azuqueca intentará concretar buena parte de la permanencia este domingo en Tarancón. Los rojinegros, con la tranquilidad del triunfo del pasado fin de semana, visitan a otro equipo de la zona media. Una victoria les otorgaría 42 puntos, lo que según la mayoría de cálculos, les daría virtualmente la permanencia un año más en tercera división. Lo que ocurre es que el Tarancón, con 40 puntos, también necesita sumar la victoria para evitarse problemas futuros. Los blanquiazules, que llegan a la cita tras caer 3-1 en el Pedro Escartín, presentan a su cancerbero, Ortigosa, como principal aliciente. El meta salió el pasado invierno del San Miguel tras defraudar con su rendimiento y posiblemente se quiera vengar deportivamente de su antiguo club. Un equipo rojinegro que tendrá que viajar a primera hora de la mañana para disputar el choque a las once y media. Néstor causará baja para este encuentro. Un equipo rojinegro que tendrá que viajar a la cita tras caer 3-1 en el Pedro Escartín. Un equipo rojinegro que tendrá que viajar a la cita tras caer 3-1 en el Pedro Escartín.